El rol de Débora en la historia de Israel Cuánto deleite hay en mi alma al encontrar en las profundidades de la mina de las escrituras estos tesoros grandes y ocultos que no conocía correcta y bíblicamente sobre la historia de Débora. Es por eso que te invitamos en este mensaje a conocer la historia de Débora de manera correcta. Los líderes como los reyes y los sacerdotes siempre fueron hombres. La única excepción fue la reina Atalía, hija de Jezabel y Acap. Pero ella no fue nombrada como reina, sino que usurpó el reino cuando su esposo, que era el rey, murió. Y luego ella mató a todos los hijos de su esposo para que nadie la quitara del reino. Te animo a leer este relato en el segundo libro de Reyes, capítulo 11. La Biblia nos relata que el tiempo de los jueces de Israel fue un periodo dramático en la historia del pueblo de Dios, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Así lo dice dos veces el texto bíblico. El pueblo de Israel pasó por largos periodos de pecado, dificultades, clamores y victorias. Los israelitas permanecieron siendo muy religiosos, pero estuvieron sumidos en una espiritualidad pagana que no les brindó liberación, sino esclavitud, pobreza y gran dolor. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. Esta breve introducción nos permite ver al pueblo de Israel en desobediencia y pecado, sin un liderazgo masculino espiritual sólido. En esta historia de Débora vamos a conocer el rol divino dado de parte de Dios a la mujer, porque, como vimos al principio, muchos han distorsionado la historia de Débora haciendo de ella una mujer guerrera. Pero lo que no se dice es que la actuación de Débora era porque los cobardes hombres de Israel no tomaron valor para enfrentar a los enemigos. Eso no se dice. Solo se exalta la vergüenza de Israel donde una mujer tiene que cumplir el rol del hombre porque no había hombres para defender a Israel. Así que el Señor avergüenza a los hombres por medio de una mujer. Incluso el esposo de Débora no fue capaz de tomar el liderazgo de Israel, sino que lo hizo su esposa. Eso es una vergüenza que permitió Lapidot, esposo de Débora. Débora dice las escrituras que fue profetiza, mientras que Barak fue el guerrero conocedor de la guerra y él no tenía duda de que el enemigo al que se estaba enfrentando era grande. A menos que él caminara paso a paso con Dios, le sería imposible ganar y sería una masacre para los judíos. Esta historia, estimada oyente, nos hace ver la supremacía de Dios sobre la vergüenza de la falta de liderazgo de hombres espirituales en Israel. Por ser profetiza, Débora tenía una mayor intimidad con Dios que Barak y sabemos que él así lo reconoció. Bueno, hemos llegado a un lugar olvidado completamente. Este es el lugar donde está la tumba de la profeta Débora. Espérense ahí, es un lugar, tiene algo hermoso. Dicen que en este lugar fue donde ella también se sentaba como jueza sobre Israel, a traer justicia con su consejo. Yo sé que muchas mujeres nos sentimos identificadas con Débora. Quédense ahí y observen este video, observen este lugar y déjense contagiar, déjense impregnar. Hay algo muy especial en este lugar. Yo sé que ustedes van a sentir lo mismo que yo. Ya, van a ver ahí en este video, quédense ahí conectados. Estamos en un lugar muy especial. Estamos en el lugar donde la profetiza Débora se sentaba como jueza de Israel. Pero yo diría que más que jueza, así como dice la escritura, también la referencia queda como una madre del pueblo. Más que jueza, se sentaba como una madre de Israel. Como una madre, como brindando ese consejo del Eterno sobre el pueblo. Eso era lo que hacía la profetiza Débora. En este lugar, es impresionante porque es un lugar completamente abandonado. El Eterno es un lugar donde nadie conoce, casi nadie viene. Esto nos demuestra de cómo han querido suprimir a la mujer, cómo han querido que la mujer cese y que la mujer no ejerza su diseño en la tierra y en el reino. Dice la escritura que los hijos de Israel clamaron al Eterno por una solución y el Eterno trajo a Débora. Para poder entender los tiempos tan difíciles que Israel estaba viviendo, escuchemos lo que Débora dice en Jueces capítulos 5, versos 6 y 7. Según el relato bíblico, podemos ver que los caminos estaban abandonados y se infiere que al estar abandonados podían ser peligrosos y posiblemente las mujeres no se atrevían a salir de sus casas. Y, ¿cómo es que muchos dicen que Débora se ve a sí misma como líder o guerrera? Déjame decirte, estimada oyente, que Débora conocía muy bien su rol, aunque fue el señor quien la eligió a ella. El Eterno levantó a Débora, por eso sabemos que en este tiempo el Eterno está levantando a muchas Déboras. Por lo menos me identifico mucho estando en este lugar. Y yo sé que muchas mujeres se identifican conmigo porque el Eterno nos levanta como unas Déboras frente a la batalla, a pelear por nuestra casa, a pelear por nuestra ciudad, a pelear por nuestros esposos, a pelear por nuestros hijos. Y este es el tiempo en que la mujer tome la autoridad, no el autoritarismo. La autoridad sana y el gobierno que debemos tomar como mujeres virtuosas. En Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa tiene una característica especial. El hombre de la mujer virtuosa se sienta con los sabios, con los hombres de altas categorías. Esa es una característica de la mujer virtuosa. No se trata de que la mujer sea sobre su marido, sea cabeza de su marido. Se trata de que la mujer conserve su posición, conserve su identidad, pero la mujer que se para en justicia, en amor y en verdad, a levantar a su familia y a su casa. Y dice la escritura de Yashba Debora. Taja a tome. Y se sentaba Débora debajo del tronco, aquí exactamente en este lugar, a gobernar sobre Israel y a traer respuestas. Pero que representa también el sentarse. Una mujer que se sentaba en la Torah, una mujer que estudiaba, que vivía con temor al Eterno. También eso significa sentarse, descansar en él, esperar en sus promesas y vivir y conducirse en el temor a Hashem. Vemos que hoy en día hay muchos congresos alrededor del mundo, se llama Déboras, Déboras frente a la batalla. Se visten con trajes militares, pero realmente Débora no se vestía con trajes militares. Estoy consciente de que Dios está levantando mujeres tremendas en este tiempo. Levantarla como líder, levantarla como una guerrera, levantarla como la principal coach y motivadora para su hogar, casa, matrimonio e hijos. Levantarla como una mujer liberadora. Aquí hay un grupo de Déboras que nos tenemos que levantar con pasión, con visión, con carga, a hablar al Señor, a levantar esa súplica. Porque es que, hermana, yo quiero decirte en esta hora que esto de tener ese espíritu que Dios le dio a Débora es un espíritu patriota, es un espíritu de carga. Frases como estas y muchas más son el resultado de una distorsión de las escrituras y una incorrecta y manipulada interpretación feminista de la historia de esta mujer. Débora era una mujer femenina, era una mujer que usaba el atuendo del siniu, el atuendo del recato, como una mujer de Israel. Era una mujer que se cubría su cabeza con un manto y usaba los trajes típicos de la época como una mujer virtuosa de ese tiempo, como una mujer femenina. Ella era una Ghiborá. ¿Qué significa esto? Era una mujer guerrera en su espíritu. Era una mujer guerrera en su espíritu. Era una mujer que no le tenía miedo a las tinieblas. Era una mujer valiente, era una mujer de fe, era una mujer esforzada, era una mujer que no se rendía ante la oposición del maligno. Era una mujer que se paraba como leona, fuerte, guerrera, como una Ghiborá. Y ahora el Eterno llama a que muchas mujeres se levanten como esas Ghiborá, como esas mujeres guerreras frente a la batalla, como esas mujeres que deciden creer al Eterno por sus promesas, como esas mujeres que deciden avanzar sin temor al que dirán, caminando en su propósito, caminando en su llamado, como dice la Escritura, corriendo la carrera de la buena fe. Exactamente desde este lugar, Malé, Efraín, el territorio de Efraín. Miren qué importante Débora se sentaba en el territorio de Efraín. ¿Cuáles son las 10 tribus exiliadas de Israel? Sabemos que, como dice Ezequiel 37, están conectadas con la tribu de Efraín. Este es el tiempo en que se levanten las Déboras para traer a esas tribus perdidas de la casa de Israel. Que se levanten con esa palabra de consejo, con esa palabra de luz, a establecer el reino de Hashem en la tierra. Y algo muy importante, dice la Escritura en Jueces 5, 7, que ella se sentaba como una madre sobre Israel, sobre Efraín. Pero vemos que en el capítulo 5, verso 14, dice que de Efraín salía la raíz que combatiría a Malé. Aquí vemos algo profético, algo impresionante, porque sabemos que a Malé es enemigo del pueblo de Israel por todas las generaciones. O sea que esas Déboras, nosotras, yo me incluyo dentro de esas Déboras, somos las que parimos la voz profética en la tierra. Y esa voz profética es la que va a acabar con a Malé en este tiempo. Estamos preparando el retorno de nuestro Mesías, Yeshua, a esta tierra. Y es necesario que nos levantemos como Déboras a aplastar completamente a Malé, para que nuestro Mesías reine sobre todos nosotros. Bendiga, les habla Yoa, de parte de su Ministerio de Israel a las Naciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.